hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor signo de cáncer gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que estés súper bien y espero de corazón porque te sean de muy buenas noticias unos augurios empezamos por cáncer que ya está en relación recordando que en este caso puede que te sea espejo lo que significa que le esté aplicando la pareja y no a ti se dio la vuelta una cartita la cartita de la papisa vamos allá y 3 de copas mira el 10 de oros 9 de oros y la carta de la torre vamos allá vamos a sacar unas cartitas de este oráculo signo de cáncer en pareja para esta semana corazón roto signo de cáncer vale a que hay alguien que se ha estado sintiendo un poquito se hicieron un poquito perdido algún tipo de sentimiento de vacío y tampoco esto es la ausencia de la armonía tampoco tiene por qué ser hay porque dios mío que más roto el corazón espero que no en la otra carta es de la iluminación aquí claramente viene un cambio una noticia chocante para muchos de vosotros una noticia que te va a dejar en shock así que bueno pero qué no es algo tuyo no es algo tuyo algo que va a salir a la luz empezamos por la carta de la papisa la papisa es yo voy a decir que estás totalmente tu energía es una energía de la pareja pues la papisa es la monja vale en una relación de amor que es lo que no hay para que seas una monja bueno no tienen que haber muchas cosas pero que aquí al mejor estás un poquito antimismado quizá estás buscando y rebuscando en cosas un poquito más intuitivas un poquito más emociones emocionales espirituales y no estás buscando tanto a lo mejor en lo carnal total esto es una energía de calma esto es una energía de paz de manera intuitiva tú sabes que hay algo que va a salir a la luz estás diciendo es como que hay algo que está llegando a su final es algo que me inquieta a veces no logro ver que es pero la papisa sabe la paciencia que se debe vamos a decir la actitud que hay que llevar o hay que tener en esta situación esta carta de tres de copas signo de cáncer es una energía buena de uniones de reuniones familiares invitaciones ya sean de la familia o que vais a ver el fútbol o lo que sea total que estáis reunidos reunidas y es una energía bastante bonita pero que de cierta manera te da la sensación de que hay alguien aquí que no te capta o que tú has cambiado muchísimo pero que la gente realmente no llega a ver tu cambio en su totalidad como es yo veo una energía muy buena de energía de regalos de energías de que aquí hay una persona que probablemente le da mucho valor a las cosas que le inculcaron de pequeño de pequeña y tumba llega la carta de la torre un cambio radical algo que va a salir a la luz algo muy fuerte porque la carta que quedaba ya des ya luego una carta de nueve de espadas y la carta de la rueda de la fortuna esto va a cambiar algo de manera total de manera increíble signo de cáncer como que te va a dar la sensación de que probablemente dios no quiera o sea que no sé dios o como tú quieras llamarlo aquí para un grupo de vosotros aunque sea una persona va a darse cuenta de que la pareja que al mejor ha estado haciendo planes sola como si es hablado con unos amigos con el fin de irse de vacaciones no sé noche buena noche viaja lo que sea ir a pasarla no sé por ahí como si es un picnic como si es una acampada da igual pero claramente esto es no sé algo que se te había ocultado tú ya intuías dices aquí hay algo que no que no pero claro tú ya te intuías eso y es lo que está pasando algo muy fuerte algo fuerte es una noticia para algunos de vosotros esto es una mudanza vale la pareja y tú lo que quieres a que a lo mejor es mudaros e iros lejos de una persona que hasta ahora lo que ha hecho es tocar las narices y meterse de por medio porque es familiar o porque es amistad y la amistad es lo que siempre dura que quien necesita de amigos o sea de de una pareja porque lo más leal es la amistad no sé una persona aquí como que se te que se auto coronaba como la reina del mambo o el rey del mambo y se le viene toda esta cosa abajo porque vosotros os alejáis os vais lejos vale pero bueno signo de cáncer todo este cambio a ti te va a dar una oportunidad por destino vale si tú querías que algo sucediera disculpa disculpa que susto medio signo de cáncer si tú querías por ejemplo que algo aquí y llegara a pasar con tu vida no sé cualquier tipo de cambio cualquier mejoría pues está pasando y todo esto que está ocurriendo aquí es con el fin de que se te diera lo otro tú vas a terminar en el año con unos cambios radicales a mejor obvio con unas oportunidades de oro y unas oportunidades por destino y únicas pero que antes de oye esto tiene que pasar no lo digo yo sino es que es un abre caminos divino que nunca viene de la mejor manera a lo mejor a ti esto te sienta de perlas y dices es que esto es maravilloso pero otra persona aquí no le va a gustar mucho total que esto a ti te va a traer una oportunidad por la que habías rezado por lo que habías hecho algún ejercicio de portal no lo sé vamos allá signo de cáncer déjame saber allá abajo si te ha aplicado o no vamos ahora con los cáncer solteros cáncer soltero divorciado separado lo que sea total que ahora mismo no está en una relación oficial vamos allá signo de cáncer nueve de espadas en las de copas el paje de bastos el paje de oros y en las espadas vamos a sacar unas cartitas de este oráculo a ti te veo con unas energías muy joviales como si tú tienes aquí 105 años da igual te veo aquí con unas energías muy joviales unas energías buenísimas estás yendo al siguiente nivel si ha habido aquí alguna etapa de tu vida que necesitaba de cierto cierre pues está haciendo al siguiente nivel con un camino súper abierto y para muchos de vosotros a lo mejor estáis viviendo una situación que te está más o menos llegando a preparar un poquito para que estés en una unión bonita la otra cartita es seducción seducción y en la que probablemente pueda haber una tercera parte así que mucho ojo con esto flirteo vamos a decir aquello de quedar en el hablar mucha tentación aquí en fin encima de cáncer empezamos con la carta de nueve de espadas y hombre esto es la típica persona que se levanta por la mañana y que sé que se mira al espejo y dice vaya careto sabes aquello de que ojeras que no ha dormido bien una persona que piensa muchísimos o sencillamente que por su estilo de vida es una persona nocturna una energía de desajuste alimenticio también a que hay alguien que está comiendo más o menos de la cuenta pero bueno y te veo con unas de espadas hay disculpa de de copas te veo con una energía súper buena te veo vibrando súper bien te veo esta semana como que tú estás obteniendo una conexión espectacular con todo vale o sencillamente estás a gusto tú sabes que yo que la gente está bien dice si es que se le ve que está bien pues a ti y que te dure por favor que te funda y que te abunde puede que te guste una persona sencillamente porque sí y no vas a saber por qué hoy me gusta no sé por qué qué es lo que te gusta de esta persona es una energía jovial es una energía probablemente de elemento fuego o no porque esto es general una energía de una persona que no le da mucho valor a las cosas o sea el valor que tiene una situación es el que tiene ya está para que añadirle más es una energía de mucha risa es una persona de esas con las que para irte a tomar algo lo que sea es la mejor compañía pero yo te digo lo que hay un paje de bastos no es una persona para estar en relación de pareja para nada para nada tú que tú al mejor aunque esté hay gente al que le gusta rezar y pensar que sus rezos o lo que sea va a hacer que cierta persona que cambie si yo no quiero pues no voy a querer si ahora mismo yo no quiero estar en una relación lo único que quiero es divertirme o sencillamente llegar a tener una relación con derecho a roce puedo seguirte el rollo un rato pero tú te estás dejando llevar aquí por las ilusiones quizá y al final pues esto no termina bien porque si yo desde principio estoy diciendo que no es que no y por mucho que reces si es que no es que no a pesar de que mucha gente que no le gusta esto esto que he dicho y que que se piensa que puede cambiarlo todo puede cambiarlo todo en tu vida no en la vida de otro o de otra total de esto va a haber una amistad muy bonita de esto va a haber una amistad bastante larga esto podría ser como te he dicho antes para la gente que acepta estas relaciones porque hay gente que se pone un poquito farruquita en plan cómo te atreves a decirme esto hay gente que acepta en su vida una relación pues divertida y punto lo que eso le signifique a cada uno y ya está amistad una situación buena una situación que no veo que vaya a avanzar a más de momento no voy a avanzar a más pero que tenemos aquí a otra persona que tú estás dejando atrás y esta persona es como que ahora es por lo visto esta situación ha terminado hace tiempo o hace un rato atrás ya pero es cuando ahora ellos llegan a la conclusión de que es verdad ya está se acabó se terminó pero que probablemente antes de irse te tengan que decir algo ya no te voy a molestar más ya no te voy a decir nada más pero es que esto se está dando con cómo se llama esto se está dando con mucha claridad y se está dando pues mira con una energía así yo lo que te voy a decir aquí signo de cáncer es que aquí tenemos válgame dios mucha represión de pasión sabes aquello de este alguien que hemos dicho que llega a tu vida es alguien que has conocido recién vale esto es una persona que te guarda una pasión que flipase come bien en el caso de que vayas a aceptar come bien y descansa porque aquí veo una de represión de pasión increíble y es una persona que no va que se está dejando llevar por el erotismo del momento le parece es una persona pues no sé que tiene las cosas estas que físicamente hablando le vuelven loco loca a la persona esta madre del amor hermoso yo te digo que aquí también hay mucha energía de embarazo para la gente hetero que puede que no quiere mucho cuidado pero que vas a tener una conexión mira yo te digo lo que veo y hace asombro mujer esta persona contigo ya que tú eres esa casa número 4 de lo que es la seguridad emocional y sentimental y muchas cosas esta persona contigo se siente como que hay alguien que la entiende hay alguien que la que le capta la vibra hay alguien que le sigue el ritmo hay alguien que la acepta tal y como es que esas por ejemplo la energía de una madre porque esta persona tiene ese vacío emocional vale por lo tanto si uno de cáncer yo te digo esto desde aquí tú con esto a lo que quieras cuidado que por esa bondad que tú tienes estés aquí dando y dando y dando y se te pase el vacío emocional a ti porque eso es muy grave de sanar todo se puede sanar pero jolín no estamos hablando aquí de una ceja que las ha arreglado mal esto es muy fuerte yo te lo digo y tú con esto a lo que quieras también cuidado con que estés claramente aquí la gente va a ver que yo no estoy buscando la quinta pata al gato no yo te estoy diciendo lo que he visto el cuidado con que estés todo el tiempo contestando enseguida los mensajes de esta persona o sencillamente que estás ahí que le que le das mucho valor a esta situación y que después que se piense que te tiene en el bote yo te digo estoy tú con esto a lo que quieras signo en cáncer esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias hasta la siguiente chao cáncer